El día de hoy vamos a preparar un marinado para carne asada que hará que tu carne tenga un sabor delicioso. Empezaremos colocando 3 kilogramos de carne de res en un refractario de vidrio grande ya que ocuparemos mucho espacio. Después le vamos a exprimir el jugo de 4 naranjas y 2 limones tratando de bañar toda la carne por ambos lados. Después vamos a picar 3 dientes de ajo finamente y agregamos en la carne siempre esparciendo por todo el refractario. De la misma manera que los ajos, agregamos 100 gramos de cilantro picado, una cebolla morada completa en rodajas, sal al gusto, pimienta molida también al gusto, 50 mililitros de jugo Maggi y 50 mililitros de salsa inglesa. Es importante que se agreguen todos los insumos en las cantidades especificadas ya que la receta está pensada para 3 kilogramos de carne. Si vas a preparar en mayor cantidad, agrega un poco más de los ingredientes. Para terminar el marinado vamos a mezclar toda la carne con nuestros ingredientes. Es necesario para que se impregne bien con todos los jugos. Ahora vamos a preparar una salsa de molcajete. Agregamos 3 dientes de ajo sin cáscara para molerlos con sal al gusto. Después agregamos nuestros chiles previamente asados. Molemos y de la misma manera agregamos los jitomates. Para terminar la salsa, vaciamos un chorrito de agua y mezclamos muy bien. Se ve picosa, pero te aseguro que está muy sabrosa. Ya terminamos de preparar nuestra salsa y por supuesto no puede faltar un buen guacamole. Empezaremos por partir y agregar dos aguacates en un molcajete. Machacamos con la piedra y ya que esté listo agregamos medio jitomate picado, un cuarto de cebolla morada picada y mezclamos todo. Vamos a terminarlo con sal al gusto, el jugo de medio limón y volvemos a mezclar. Ya con el carbón listo y bien caliente, es hora de hacer la carnita asada. Agrega tu carne y cuida de que no se queme. Al voltearla puedes bañarla con el marinado para darle más sabor y no se nos seque la carne. Ya se te antojó, huele delicioso. Ya tienes todo listo, ahora solo te queda disfrutar de tu rica carne asada. Prepárate un taco con tortillas calientitas, ponle guacamole, salsa y unas gotas de limón. Te va a encantar. Está delicioso.